¡Madre mía! ¡Ayer me dijiste! Que tal vez pronto te irás para nunca más volver De rodillas te pido Dios mío Nunca te la lleves a mi madre Esta triste inspiración es de mi amigo Boni Bonifacio Y así los canta con ese sentimiento Nuestra diosa del Santiago ¡Ay, Norma Normita Liz! Me iré mañana Me dijiste esa noche Nunca me imaginaba Que anunciaba tu muerte Me iré mañana Me dijiste esa noche Nunca me imaginaba Que anunciaba tu muerte ¿Por qué? ¿Por qué pues mamita? Nos dejaste pronto Llorando ¡Ay, qué dolor! La plata y el oro No sirven de nada Si tú ya no estás, mamá ¿Por qué pues mamita? Nos dejaste pronto Llorando ¡Ay, qué dolor! La plata y el oro No sirven de nada Si tú ya no estás, mamá ¡Ajá, jajá, 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 ¿Por qué mañana? Me dijiste esa noche Nunca me imaginaba que anunciabas tu muerte ¿Por qué pues mamita? Nos dejaste pronto llorando Ay, qué dolor, la plata y el oro No sirve de nada si tú ya no estás mamá ¿Por qué pues mamita? Nos dejaste pronto llorando Ay, qué dolor, la plata y el oro No sirve de nada si tú ya no estás mamá No llores mamita, victoria te para Tú tampoco, máximo lulo Que tu linda rosita lulo desde el cielo Siempre iluminará el camino de ustedes Te vas pa' siempre mamá Solo te digo adiós Lloramos tu partida Dios mío, dame fuerzas Te vas pa' siempre mamá Solo te digo adiós Lloramos tu partida Dios mío, dame fuerzas Rudy de la Cruz y esposa Araceli Zanabria Rolando de la Cruz Y Gladys Goma A escribir Para todos los pueblos del Galipaco Allá va Normaliz Con ese sentimiento Puro y sincero Agradecimientos a Llor Rolando de la Cruz Araceli Zanabria Menschen